¿Quién tiene ganas hoy de vivir? ¿Quién quiere seguirme? ¿Quién levanta la mano para ser feliz? ¿Quién tiene fe para ser mi idea? ¿Cómo decirte que me duele? ¿Y que muero contigo cada vez que mueres? ¿Quién perdió el amor por su país? Dirigentes y sus reyes que levanten la mano ¿Qué le dan de la mano los que han sido secuestrados? ¿Quién tiene fe para ser mi idea? 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 Y es la hora de transformar el poder, de construir un buen equilibrio en la vida de la república. ¿Cómo decirme que me dueles y que muero contigo ya que mueres? Porque ella ya no está nacional, pornográfico, pornográfico, pornográfico. ¿Qué va a pasar y que muero contigo?